Múltiples pagos en un solo movimiento primero debemos registrar el pago del cliente para esto nos vamos a dirigir al menú de cobranza registrar pagos de los clientes especificamos el número de cliente capturamos los datos del pago como son la fecha, la forma de pago, el folio la cuenta de origen, la cuenta de depósito especificamos el importe del pago en este caso este cliente tiene dos facturas a las cuales nos va a registrar ese pago aquí vamos a marcar cada una de ellas y procesamos el pago en este momento ya está registrado el pago del cliente ahora iremos a la opción para generar el recibo del pago para eso nos dirigimos a cobranza emitir CFDI de pago especificamos el cliente y realizamos la consulta como podemos ver aquí nos aparece el pago y si observamos en el campo de factura viene relacionada los dos facturas a las cuales nos pagó con este movimiento aquí podemos ver el detalle podemos hacer alguna modificación en los datos del pago y por último seleccionamos el movimiento y le damos clic en emitir CFDI de pago nos pregunta si estamos seguros de emitir el CFDI de pago le decimos que sí y ya se generó nuestro comprobante de pago a las dos facturas que tenía el cliente pendiente gracias 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 gracias